¿Qué pasa chicos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite En el vídeo de hoy vamos a jugar con la skin de la secretaria Que es la única skin que me falta del pase de batalla Y personalmente está al nivel del Ragnarok y del Deriva Pero el moño ese que tiene, mola un montón Y los rollos que tiene aquí, las coletitas esas, no sé, de peinados Pero bueno, es una skin que está muy, muy guapa Así que vamos a darle caña, que comenzamos Vamos a secretariarlos para todos ¿Sí? Buena palabra Vale, ya estamos aquí En el... ¡No, no, no! ¿Opa, dónde estáis? No sé si leí de... ¿Para dónde estáis? ¿Para dónde estáis? Vamos a... Si leí de comer, si no hay más nao ¿Por qué pongo el tiburón? Para hacerme el chulo Caer más tarde que los demás, mola ¿Sabe? Pero muy raro que parezca, mola Y yo me gusta esto Porque si le dais ventaja, es que ellos necesitan ventaja Porque si no, blanco yo les meto en placa nada más empezar Y entonces para dar ventajita Jugador 3-5-1 Ha sido asesinado en combate Bien, 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 bien Bien, 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 bien Se escucha y es súper raro Bien, bien, bien 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 raro que parezca el fusil con mira es la mejor arma y está en la meta tiene buena cadencia y no hace demasiado escándalo bien y un pez hay alguien bailando y aquí m sí 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 ¿Qué haces? Fulana, te extraña ¿Qué haces con la mina termica? ¿Qué haces con la mina termica? ¿Qué haces con la mina termica? oh my god ahhh ahhh caballito veneza ven oh my god caballito veneza ven caballito veneza 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 dentro de dos enemigos vale, si tuviera un lanzacohetes ese ya estaba muerto bueno, si tuviera un lanzacohetes ahhh veneza la escopeta, que es eso escopeta? que serio? que es? no puedo escuchar ese nombre, escopeta eso no se lleva muerto su fu si les voy a hacer un bing con la pistola pesada pesado eres eh machiño ah 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 el mejor hecho de mi vida julio de mi vida de julio de lo de hoy yo te voy a ver la vida es como un siglo aquí no hay vida ahí estamos las dobles bombón me gusta más es más divertido de usar si me tocó un bidón aquí me encantaría el fornique vale pues nada de curación me encanta el fornique me sigue gustando la verdad pero si me tocó ver un bidón me pareció ver lo que acabo de ver también que me viene no se está apuntando y lo vi de milagro de mi vida julio debo te yo te voy a ver baby la vida es como un ciclo te voy te voy oh bien no se ni como me dio no se porque llevo sigo llevando el de mira térmica porque me gusta a lo mejor si por eso hemos quedado me dio un susto tío no se ni como me rompí las piernas no se ni como me rompí las piernas ahí lo veo oh julio 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 me gusta este arma eh mete buenos headshots la verdad no me lo puedo creer oh my god oh my god oh my god no me vio no me vio mirar me vio quiero que veáis mi vida quiero que veáis mi vida porque me voy a morir no me vio no me vio no me vio no me vio yo pienso eso pero él en realidad si me vio piensa que no te vio y todo será positivo habrán flores y arco iris más muertos que mi tío que toco un poco la gaita yo quiero irme yo quiero irme es que no puedo chavales él ya sabe que hay una persona y él tendrá 100 ni 100 de vida pero yo llevo 34 de vida si lo mato recordemos como él no me vio ahora mismo quiero que vayáis, paréis el vídeo dejéis like y vayáis, ajuntad a vuestros abuelos y decirle he encontrado al mayor héroe de este planeta se llama Pino y se está haciendo jugadas a 30 de vida y sin materiales y luego cuando seáis mayores contárselo a vuestros nietos y también a vuestros primos pequeños sí, sí a ese primo que cuando vas a una fiesta familiar no para de pedirte el móvil a ese primo baby la vida es como un ciclo lo que no quiera lo reciclo por favor fornique dame like dame mucha like dame mucha like que no sepa que no sepa está haciendo el remix de una canción y el que no conozca la canción bueno por aquí tiene que haber alguien no lo estoy dudando no es una pregunta es una afirmación menú de tele me he acabado de meter mira 87 al nivel que se desbloquea la secretaria bueno yo le llamo secretaria pero no se como se llama es que es una secretaria no me fastidies creo que lo que estoy escuchando son pasitos pop pop na 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 baby la vida como mi madre mi madre mi madre mi madre dice t net cerro 7 enter cerro 7 cerro 7 tercero 7 elita en la juve el sur del madrid r inspire r y vale, esto va a ser el momento de concentración más concentrivo en mi vida te voté, yo te voté tenemos un pavo abajo, solo tenemos quien te viva, no tenemos gudo yo te voté ese pavo está más muerto oh, streamer, igual que yo que tal te van los vídeos bueno, los directos, yo no soy streamer soy directos, pero hola, tormenta que tal estás, dime estás guay, baby porque yo sí, yo estoy bien oh my god, es que tampoco tenemos materiales, ni vida ni balas bueno, 300 taxista, taxista, taxista lo que te hacía yo en la cara no te lo hace, mira, lo que te hago yo en la cara, no te lo hace ningún artista difícil, pero entendí esa referencia ¿AH? ¿AH? ¡AH! 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 no sé, cualquierWeb! ¡AH! no sé, quelqueidad en esta vez me acabo de cortar el sonido me acaba de dar un impacto al corazón me escuece una pelota de baloncesto el sitio que mejor loot hay es soto solitario ¿sabes poner calarneco que hago ahí? yo si que hago de mi vida el otro día había un chaval que tenía el modo estándar y como construir una bestia chaval bueno la vieja escuela taxista ha matado a otro con un atrás solo quedan dos y yo quiero mis ocho kills no me asustíes no me asustíes no me asustíes me tuve que pillar porque vale cada uno no tenemos materiales no tenemos vida no tenemos escudo bueno vida si que tenemos 100 pero escudo y el escudo para cuando ¿sabes tío? vale tengo un plan como no podemos construir casi vamos a hacernos aquí una pequeña base vale esta base va a ser muy especial porque vamos a hacer una cosa vale me he preparado emocionalmente me he preparado emocionalmente es un conejo vale ¿se has preparado emocionalmente pino? vale esta base va a ser como un señuelo vale nosotros vamos a venir vamos a hacer saltos así vamos a ponernos aquí agachados ahí está ahí está ahora no hay que disparar vamos ahí estamos ahí estamos vamos 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 sí 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 vamos sí sí vamos toda la toda la partida sin vida si te quieres una asistencia y acabáis de ver esta partida chaval ¿cabéis de verdad la partida? mima es la mejor partida que he jugado nunca chaval me he jugado muy muy bien hemos jugado táctico pero no táctico de todo campero ahí porque si te quieres no está nada nada mal pues chaval pues chaval a mí lo que más me ha costado de toda la partida es el deriva ese que tuvimos que ir agachaditos ahí por la espalda y nos empezó a tirar lapas y me pasó así una lapa al el brazo no ha estado nada mal la partida a mí me ha encantado así que chavales si os gustan este tipo de partidas así súper épicas dejar muchísimo apoyo y como siempre espero vuestros likes vuestros comentarios gracias